Música Bienvenidos a estar aquí esta mañana, yo soy Amanda Palazón, soy la Presidenta Ejecutiva del Instituto MM. Nosotros somos un instituto orientado a y especializado en la gestión del cambio, de hecho somos la primera organización española especializada en este tema. Tenemos una metodología internacional, ahora les explicaré un poco el entorno, que además va muy ligada al PMP, de hecho la gente que hace la metodología tiene PDUs y nosotros somos patrocinadores del PMI, puesto que vamos muy de la mano. Al final la gestión del cambio forma parte del proyecto, nosotros normalmente estamos siendo un 20 o un 25% de un proyecto. Me ha encantado la exposición que has hecho porque va muy ligada a todo esto y parece como si lo hubiésemos preparado porque es que va totalmente en línea, que al final todas estas metodologías están bien, de hecho a mí me gusta mucho. Ahora les contaré un poco en qué, cómo lo tenemos incorporado. Pero bueno, la realidad es que nosotros estamos en un momento, lo que nosotros llamamos que es la evolucionocracia, que es el poder de la transformación y el momento, o sea, que es que estamos en la transformación digital. No me voy a expandir mucho porque sin duda es tal y como ha explicado el momento de los bomberos. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen Twitter? Nosotros somos el equipo avanzado y no está al 100% y es Madrid. O sea, imagínense ese momento donde yo voy a dar una formación fuera de Madrid. Yo soy canaria, o sea, que nadie me puede decir que tengo un momento madrileño en mi vida. Soy canaria. Salgo fuera de Madrid y pregunto y les digo, oye, los móviles apagados para la formación. Y me dicen, ah, yo no lo he traído. O sea, esa es la transformación digital que tenemos actualmente en España. Cuidado que no hemos comprado los trajes, pero nadie los utiliza. Muy bien. Y esa es un poco la idea de la gestión del cambio. Nosotros creemos que ahora estamos en una era de cambio de paradigmas. Y la verdad es que lo he tuiteado, de hecho, la idea es decir, menos mal que cada vez más somos más los que hablamos sobre este tema, porque creo que lo vamos a conseguir. Creo que finalmente, aunque nos está costando trabajo, lo vamos a conseguir. Ayer estaba en una reunión que estábamos hablando de gestión del cambio. Llegó el CEO y volvió a decir, pero yo para qué me voy a gastar dinero en esto. Si lo digo yo, se hace. Bueno, vemos que no hemos avanzado mucho. Porque al final la realidad es que somos personas. Y la gestión del cambio lo que hace es generar emociones. Partimos de unas metodologías porque hay que ser sistemáticos. Y porque al final la realidad es que todo lo que se hace debe tener un método. Las personas también. Pero nosotros somos el centro. Todos estos CEOs que hablan de esta manera consiguen que en sus organizaciones no se pongan en marcha los proyectos que hacen. Con lo cual es un momento de reflexión, de decir, vamos a ver, tengo la metodología, tengo la idea, ¿cómo la implanto? Y esa es la especialidad que nosotros llevamos. Como ya lo verán por ahí en la presentación, lo que yo les digo es, tú dime qué quieres y yo te digo cómo. Pero hay que hacer el proceso del cómo. Este es el contexto actual que estamos viviendo. Diversidad. Estamos viviendo en la diversidad. Esto forma parte de nuestra naturaleza. De hecho, hay un principio biológico de biología que dice que el mestizaje mejora a la especie. O sea, que es que esto es de la naturaleza. Pues en las compañías igual. Cuantos más mezclados y más diversos seamos, realmente vamos a poder llevar a cabo un proyecto. Si todo lo que dice el jefe, los demás decimos que sí y no avanzamos, no se implanta. Y de hecho, el PMI maneja muchísimos datos en los que estamos hablando que el fracaso de los proyectos está en torno a un 70-75% y hemos mejorado. Ese es el nivel en el que estamos. Falta de productividad en el modelo. La realidad es que no conseguimos los datos de productividad. No trabajamos por objetivos. Todo esto está en discursos, está involucrado y todo el mundo habla en estos términos, pero no se hace. Hay agotamiento del nivel jerárquico. Ya no se lleva a la situación jerárquica del por qué lo digo yo. La gente ya no funciona así. Las nuevas generaciones nos están ayudando a que esto no sea así. O sea, que al final se están dando cuenta que necesitan algo más. Los equipos no están orientados a clientes. No tienen la diapositiva esa de primero va el cliente. No lo están. Cuando hablamos con... Ayer mismo estábamos en una reunión en un foro que hacemos nosotros, NOMAD, le llamamos, que es un foro de conocimiento, donde hablamos de temas de cambio. Y todavía había gente que comentaba que no conseguían fidelizar a los clientes. Y era porque el mercado actual había cambiado y los clientes éramos infieles.